Buenos días, tardes, noches de pene de convicciones, desea que lo haga, mi nombre es Gerardo, bienvenidos de regreso a Amnesia, a la madre El juego más ruidoso del mundo, wey Y literalmente fue un juego de disparos A su puta madre, a ver Creo, o aquí cuajésima vez, que ya vamos a terminar este desmadre A su puta madre, pinche juego No hay finales alternativos Así que Necesito salir de aquí, me está enloqueciendo ese puto ruido Oh, voy, ok Antes quiero ver ¿Qué hay por acá? Ay, perdón Ay, van a escuchar un ruido raro Ah, lo siento Listo Este Imagino que voy a tener que hacer algo con esto Algo va a explotar Oh boy Ay, voy a tener que poner una advertencia A la gente que Que tenga problemas epilépticos Ok Ay, hola guapetón Ya he pasado tanto Este juego que ya ni siquiera A ver Si Ok This electrification must be lethal To the torch Now to confound the machine And flow the system This time it's not Aha Tengo que ir abajo Obviamente tengo que hacer algo con esta madre No Oh Me morí Ahora sí Ah, demonios Ahora muerte Predestinada Ok, ya hice lo de la electricidad O se reinició Ok Entonces me imagino Que Tengo que mover esa madre Para allá Me imagino Ok Au Este güey Tiene pinches tobillos De Porcelana Oh, bueno Entonces el Mandus no era tan peor O sea Bueno La cago brutalmente Desde que empezó a hacer esto ¿No? Pero Al menos Tenía como cierta conciencia Es que eso es lo que digo O sea Si conoces a una persona buena Sea quien sea Sea un amigo Sea tú Algún familiar Tu novia Tu novio Con esto Con esto creo que debería de ser más que suficiente Como para que perdonaras A la humanidad Porque si existe uno Por estadística Tienen que existir Muchos más Así que no sean culéis No rindan su visión De la pinche humanidad Putrefacta Perdón por mi risa Por cierto Por acá está el porqui Güey No saben como me cagan las cosas estridentes O sea Ya sé que yo tengo una voz estridente Y que Debería de callarme los hijos Pero Pero me caga sentir que las madres Me gritan en el oído Creo que me está diciendo más o menos Que estoy haciendo Lo que quiero ver es Si en la nota anterior Me decía algo De la electricidad De que si algo era muy reactivo Con la luz Porque eso explicaría Lo que hice No solamente están platicando La historia Creo que si Nada más están platicando Pendejas A ver Ok Compound X Estas madres Las puedo agarrar Y por ¿Qué? Puta madre Esto se parece Como a los pistonzotes Están tratando de pensar Exactamente Qué es lo que tengo que hacer A ver Esto depende Ok Ok Tengo que utilizar Estas madres Para tapar El flujo De esas cosas Que me están volviendo Loco Espera Por acá va A ver tú Demonios Solo los puedo Bajar por acá ¿Verdad? Maldita sea Creo que tengo Que quitar este Lo cual es Idiota Si me lo preguntan Y empujo Ahora si Este Ahora me estoy perdiendo Mi tiempo No Si Me caigo en agujero Demonios Bueno Bueno La cosa es que Después de hacer eso ¿Cómo le haría? Solo que si Era El contenedor Que estaba acostado Yo nomás Estoy bien Güey Aquí no tengo Que apretar nada No, no, no Oh boy Este amnesia Es Equitativamente Complejo Así como Es como Derecho O sea No No dice No No te hace Como problemas De Oh Que la madre O sea Que sea Uno de estos Culeys En especial A ver A ver A ver A ver A ver Eso O No 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 Le puedo Tirar Otro Excelente Excelente No entiendo por qué nada más uno Solo que ese no tuviera como Tanto peso Tengo que ir hacia allá O de retache Tal vez tengo que ir hacia donde estaba la cosa electrificada ¡Ah! ¡Sí! Ah, ok Pim, pirim Que mi camisa estaba pensando Que si no me iban a hacer arrastrarlo desde allá hasta acá Con eso sería más que suficiente Para que este pinche juego Para que este juego bajara de El 8.5 que lo tengo A un 6 Al chile Pues como la vendes ya Y que esta no va a ser la última gameplay ¡Ja, ja, ja! ¡Shit! A ver Entonces Ya puedo Regresar ¡Ajá! Ya no está No, espera No, espera ¿Qué? ¡Oh, boy! Ahora está más intenso ¡Oh, boy! ¡Oh! Entonces maté al cerdín ¡Ah, sí, lo maté! ¡Oh! Entonces ya pudo bajar para allá ¡Oh, la bestia! ¡Ay, pobrecito, compa! ¡Pobrecito! Se la pasó matándome a cada rato Y yo ¡Ay! Ya está bien tocineado Lo siento Nada personal En fin Continuamos con esto La próxima semana ¡Oh, boy! ¡Ja, ja, ja! Cuídense mucho Pásenla lo mejor posible Los quiero a todos Creo que han notado Que en esta semana Fueron gameplays cortas Pero Tengo una semana complicada Y todo empezó hoy Entonces Necesito pararme temprano Y hacer todo temprano Entonces Por eso han sido gameplays tan cortas En fin Cuídense mucho Pásenla lo mejor posible Los quiero a todos Adiós